Publicaciones que van de entre los 9 y los 700 pesos, así como 2.000 títulos entre poesía, narrativa, ensayo, infantiles y juveniles, son la oferta que viajeros y visitantes podrán encontrar en la primera feria de libro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Organizada por el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Educal, así como las Secretarías de Cultura y de Educación Pública, esta feria busca aprovechar el gran flujo que la terminal aérea tiene en este periodo vacacional de Semana Santa. Estamos arrancando lo que va a ser la gran batalla por construir una república de electores y esto significa ciudadanos que leen por placer, por gusto, por diversión, por subversión o por reconocimiento y desconocimiento, significa que el libro abre la puerta de la democracia, del sentido común. Me da mucho gusto que aquí en nuestro aeropuerto exista este espacio de expresión, que seguramente va a ser muy bien acogido por todos los transeutos en este ambulatorio. Me pareció perfecta, de hecho todos los que somos grandes lectores, pues creo que es una iniciativa muy importante para todas las personas que se encuentran ya sea de viaje, reciben o como decía Paco Ignacio, para aquellas personas que luego estamos esperando. Es la primera vez que veo una feria de este tipo en el aeropuerto, aquí en la sala de exhibiciones y se ve que está muy bien porque tiene libros de diversos temas. Es muy bueno, digo, para los que trabajamos aquí también es una buena oportunidad, nos queda de paso. A veces no tenemos mucha oportunidad por los horarios tan diversos que hay para los que trabajamos aquí. La primera feria de libro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se realiza en la Galería de la Terminal 1, del 16 de abril al 1 de mayo en un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche. Las horas de espera no deberían ser horas muertas, cuando tienes un libro en la mano no lo son. Las horas de viaje no son un espacio muerto entre de dónde sales a dónde vas. Puede ser un espacio creativo si tienes un buen libro en la mano. Con información de Jorge Rivas e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.